¿Qué dices? ¿Te has caído? Te has hecho sangre No, tío Te hemos sido un CBS O sea, ya está, no, ya está, punto Hoy hace el típico día perfecto en Nueva York, en otoño y hacía bastante tiempo que queríamos grabar este vídeo y por fin ha llegado el día Así que hemos preparado una pequeña ruta fotográfica son aproximadamente unas dos horas en bici por eso nos hemos ido a las bicis y cuatro horas andando te lo voy a dejar el enlace de todos modos en la caja de descripción para que puedas, cuando vengas aquí utilizar la misma ruta si quieres Voy a hacer una foto a la fuente de Bethesda además que ahora mismo justo tenemos una nube es como la luz ideal, la luz perfecta para que salga, para que no tengamos que tocar nada de los ajustes super gran angular gran angular y un 3x para acercarnos un poquito desde la distancia este es uno de los sitios que más me gusta Central Park además que en esta época como que se pone muy bonito por cierto, como no tenemos suficiente complejidad en el vídeo lo que hemos decidido hacer es grabarlo todo con el iPhone 13 entonces ahora lo que estás viendo es directamente el color directamente de la cámara del iPhone pero vamos a meterle el preset con el que solemos tener los vídeos en el canal sobre todo para que haya un poco de coherencia así que ahora, no preset preset José, ¿a dónde vamos ahora? pues ahora vamos al sur de Central Park a una roca gigante que se ven todos los rascacielos de la primera línea de Central Park así que, vámonos vale, como te dije antes esta ruta en bici tardas dos horas en hacerla andando son cuatro horas una cosa que te recomiendo es que si vienes a Nueva York te alquiles una bici de estas que ponen City Bike son bastante económicas y te da una perspectiva de la ciudad que de verdad es muy diferente a ir andando creo que sale como por, no sé, un día entero creo que sale como por 12 dólares una cosa así y así te puedes hacer esta ruta por Central Park pero recuerda usar casco he marcado en la ruta donde se encuentra esta piedra para que no te pase como a mí que estuve dando vueltas y vueltas por Central Park hasta que la encontré y la verdad es que las vistas desde aquí son una pasada tienes un fotón para mandar a tus amigos donde quieran que estén y matarles de envidia vale, José, ¿dónde está la foto buena? aquí así la foto buena es así esas son las explicaciones que José me da, ¿vale? también para hacer los vídeos habitualmente la foto buena es así, ya está vale, te voy a explicar cómo va a hacer la foto porque este señor no va a explicar nada si lo que quieres es una foto de paisaje es muy fácil levantas el móvil, haces la foto y ya está vale, si lo que quieres es una foto donde seas tú el que posas lo que mejor puede hacer el fotógrafo en cuestión es una pierna inclinada como si te fuesen a pedir matrimonio en este precioso sitio de Central Park y así consigues perspectiva para los edificios aquí sí que está el HDR del iPhone trabajando a tope porque si te fijas por la hora que es que son las 3 de la tarde tenemos el sol ahí pegando directamente estamos haciendo una foto en contra y sin embargo aquí sale el sujeto y sale iluminado tiene cosas y esto es HDR pero a tope serviría para redes sociales y para lo que te decía antes dar envidia a tus amigos sirve ¿Dónde es la siguiente ubicación José? Soho Broadway y quinta avenida perfecto las escenas de bici siquiera las grabamos con una cámara extra porque con el iPhone en Manhattan no me atrevo mira estas son las bicis que te decía antes que se pueden alquilar y cuesta muy poquito vamos a pasar por Times Square en bici lo cual no me encanta la idea de hecho pero bueno es la forma más rápida de llegar a Soho cruzando por Broadway en lugar de ir por la séptima que está en obras y ya está con cuidadito y punto este sitio de donuts es una pasada no sé que le ponen a los donuts pero son increíbles no puedes comerte solo uno hoy solo puedo pensar en comida pero porque solo he comido en todo el día tres cafés no se considera comida aunque a mi me alimentan mucho y una tostada ya está y son las tres y media luego vamos a venir aquí ¿verdad? a hacer una foto nocturna es la última parada venimos por la noche la última parada perfecto estamos probando el modo cine en uno de estos cruces y la verdad es que es una pasada como cambia de rápido como detecta las caras de la gente y va pasando de una a otra es una pasada eso continuamos realmente aunque hemos marcado 5 o 6 spots para hacer fotografías en esta ruta que estamos haciendo hay varios sitios donde puedes hacer alguna donde puedes pararte y hacer alguna foto extra de hecho la zona que vamos a pasar ahora antes de llegar a Soho que es la zona de West Village a mi me parece que es una de las zonas más bonitas de Manhattan no solo para vivir sino para también captar un poco lo que es el Manhattan más clásico más a los 6 and the city me he equivocado de sitio esto es Washington Square Park uno de mis parques favoritos súper bonito los sábados por la noche tiene un montón de ambiente un montón de fiestas o sea está súper bien este sitio a veces hacen conciertos precioso precioso bueno lo has visto por ejemplo en el vídeo que hice de la bici sale Washington Square Park que hace Jose yendo así a la pata coja ya estamos Jose más adelante ahí en esa esquina hay una heladería que es una de mis heladerías favoritas quieres que paremos o sea bueno no sé si estamos haciendo una ruta fotográfica o si estamos haciendo una ruta gastronómica no lo sé para mí las dos cosas van como unidas pero solo he comido una tostada desde esta mañana y tengo hambre con nada heladito con el cuerpo venga ice cream además que hoy hace día hoy hace día de helado ¿qué quieres de helado Jose? de chocolate vale yo también chocolate wow voy a aprovechar este momento de pausa para hablarte del sponsor de este vídeo que se trata del fabricante de carcasas Rhinoshield que además son las que estamos utilizando para grabar este vídeo otras veces ya te he hablado de las carcasas de Rhinoshield las mod nx que son las que puedes personalizar las que puedes cambiar desde el bumper el lateral puedes elegir la placa que quieres colocar en la parte trasera e incluso los botones hoy quiero hablarte especialmente de las solid suite primero porque son unas carcasas muy muy resistentes sobre todo si vas a sacar tu teléfono a hacer fotografías en una ciudad como esta necesitas una carcasa que vaya a aguantar el trote y que si por lo que sea se te cae el teléfono va a estar en perfectas condiciones y además que han sacado nuevos diseños y nuevas colaboraciones con franquicias como por ejemplo la de Harry Potter o también la de Rick y Morty que a mí esta serie personalmente me encanta lleva un diseño interior de hexágonos que está pensado para que en el caso de que se te caiga el teléfono con el impacto de la caída el hexágono este diseño recoja absorba el impacto y no le suceda nada a tu teléfono y eso de verdad créeme que es útil como vas a descubrir después más adelante en el vídeo en fin si estabas pensando en proteger tu teléfono contra caídas échale un ojo a las carcanas de Renault si te voy a dejar un enlace en la descripción porque además hay un descuento especial y bien sigo contándote la historia la tercera ubicación es Soho y es uno de los sitios que a mí personalmente me gustan más de esta ciudad probablemente si has visto los vídeos anteriores del canal de YouTube te van a sonar muchas de las fotos que vamos a hacer porque hemos venido aquí a grabar varias veces sobre todo porque Soho creo que tiene un poco la esencia de lo que es Nueva York las fachadas las escaleras las las calles estrechas algunas de ellas incluso empedradas yo creo que además la hora que hemos elegido a la que hemos elegido venir ha sido la perfecta justo cuando está no es la puesta de sol ni mucho menos pero el sol ya no está tan 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 alto entonces vamos a tener algunas sombras muy chulas de escaleras sobre sobre paredes sobre fachadas esto va a quedar va a quedar fetén para tu Instagram creo que esto puede valer eh esta está guay ah quiero contarte una cosa un modo que sí que es de los nuevos iPhone y que a mí personalmente me gusta mucho es el modo este que tiene como como si fuesen capas ¿no? yo el que suelo utilizar es o el cálido o el alto contraste el alto contraste creo que es el perfecto vale para capturar lo que son por ejemplo sombras o lo que son eh ciudades porque es como que le da un rollo mucho más más nítido mucho más no sé cómo decirlo pero a mí me gusta a mí es el es el modo que suelo utilizar sobre todo para mis fotos de Instagram y luego ya a partir de ahí lo que hago es reducir en todo caso a través de Lightroom reduzco un poco el contraste pero habiéndolo tirado habiendo hecho la foto en alto contraste a mí me gusta aquí es donde grabamos siempre los vídeos o sea aquí no hay nada feo mira aquí lo guay o al menos como yo haría la foto sería con el 3x con el teleobjetivo sobre todo porque ahí justo al final del todo tenemos los edificios bueno me va a atropellar el coche y no va a haber vídeo eh tenemos los edificios estos súper grandotes de la zona de Tribeca que son a mí me gustan mucho hay uno que pasa así como un cubo extraño y tal que tiene bastante rollo y no sé a mí esta zona es mi favorita y la 3x voy poniendo esto alto contraste estándar es que es una pasada es que no hay ni que modificar color o sea mira o sea todo perfecto si es que eso es lo que tiene todo todas las calles molan ¿qué hace? estoy dando una foto a esto hay grafitis hasta en el suelo mira aquella fachada he hecho en falta el 2,5x el 3x lo veo muy cerrado el 77mm yo personalmente a mí en 77mm no me gusta tanto yo posigo mucho más de 50mm pero bueno lo que ya hemos hecho hasta ahora ha sido el primer spot que ha sido en la fuente el segundo en la roca el tercero que hemos venido a Soho lo que te recomiendo es que en Soho directamente vayas a por fachadas vayas a por calles a por empedrados porque este sitio es precioso para fotografiar pero a nivel general y ahora vamos a ir a Chinatown estoy viendo que el sol está cayendo estamos un poco por detrás de la planificación que teníamos entonces vamos a ir dándonos un poco de prisa porque si no no vamos a llegar tampoco a pillar la puesta de sol en Brooklyn y eso me preocupa un poco porque quiero que el vídeo salga perfecto el tráfico en Manhattan y el ruidito estamos grabando de hecho con un micro de solapa porque sabíamos dónde íbamos a estar y aquí el ruido la cantidad de ruido es brutal no sé si finalmente cogeremos el micro de solapa o si cogeremos el audio de las cámaras del iPhone yo creo que esto lo tenemos José ¿no? sí ahora Soho Soho no de Chinatown nos queda 20 minutos para la puesta de sol completa o sea para que se haga de noche todavía tenemos que todavía tenemos que hacer unas cuantas fotos no sé si nos va a dar tiempo creo que vamos un poquitín justitos si te voy a ser sincero la verdad es que me gustaría que el vídeo concluyese con la planificación que teníamos pero no sé si va a poder ser así hemos atravesado Chinatown que en Chinatown también tienes tienes sitios muy pintorescos pero a donde queríamos ir directamente era al Manhattan Bridge porque desde ahí tienes unas vistas de la ciudad preciosas dirección Chinatown este agujero de aquí no es es uno que está más para allá mira ya casi estamos hemos llegado es este hueco con el puente de Brooklyn justo detrás la foto la foto perfecta o bueno la foto perfecta la foto típica de este sitio es en lugar de meter la mano y que no salgan las rejas estas verjas que salga un poquito que la propia verja te haga de marco para la foto José por favor por favor que no se te caiga el iPhone ahora vamos a ir al puente de Brooklyn que es eso de allí bueno la zona de Dumbo y desde allí se ve muy bien este puente después vamos a cruzar todo el puente de Brooklyn y de nuevo a nuestra última ubicación que la queremos pillar de noche que es Times Square que te ha pasado nada un pequeño percance que pequeño percance grabar con patinete con el móvil en la mano no es buena opción menos mal que llevar la carcasa vaya rascón se ha llevado por este tipo de cosas merece la pena llevar una carcasa y esta parte de verdad no estaba patrocinada por Reynolds oye los pantalones se han roto de verdad oye los reas roto eh... te has hecho sangre ahora son los pantalones dividos pegado bueno después de este pequeño percance ya... ya... oh que bonito ya hemos llegado lo interesante de esta ubicación no es solo que se vea el Manhattan Bridge que está espectacular ahí sino que si haces zoom si tiras con un 3X por ejemplo vas a poder ver justo el Empire State en la parte de abajo del Manhattan Bridge es como si el Manhattan Bridge estuviese abrazando el Empire State o sea... bueno hemos decidido ir a la calle siguiente porque estaba el camión de UPS y... desde aquí también desde aquí también está bastante bien está bastante bonita hay mucho rollo en esta calle vamos a hacer la foto y... nos vamos que además hay que poner tiritas a la rodilla de José yo creo que mora la apruebas o no la apruebas? después de caerme al suelo sí la apruebo estamos ya de vuelta a Manhattan ya tenemos todas las fotos que queríamos excepto la de... la icónica de Times Square es muy probable que la hayas visto 300 millones de veces pero bueno aún así vamos para allá eh... que José se cure la herida que se ha hecho y... si no puede acompañarme voy yo contigo directamente y ya está hacemos la foto y nos vamos mira que pasada de ciudad y esto de aquí es... Times Square al final hemos logrado venir por la noche aquí creo que puede quedar muy bien alguna foto alguna... alguna toma sobre todo en super gran angular que yo creo que es donde más se ve pues... la grandeza de este sitio y... y ya está y ya habríamos concluido nuestro paseo de... en principio iban a ser dos horas han terminado siendo muchísimo más José se ha quedado en casa cuidándose y cuidándose y terminamos ya esto última... última parte la mejor forma de... la mejor forma de... hacer la foto en Times Square es... desde... la parte de las escaleras del Ticket S buscar un sitio colar dentro de la gente y hacer la foto desde aquí vale... esa es como la foto más habitual pero creo que podemos encontrar una mucho más chula que es para mostrar la cantidad de gente que hay aquí bueno... pues ya hemos terminado de hacer todas las fotos que tenía planteadas para... para el vídeo creo que han sido fotos en los lugares más icónicos de Manhattan bueno... también de... también de... y... la idea era que no sólo sacases los puntos donde poder hacer esas tomas más típicas sino también para que veas que con la cámara que tienes directamente en tu bolsillo el tipo de resultados que puedes esperar no hemos querido modificar nada no hemos querido cambiar ni entrar en ajustes ni meter LUTs ni nada específico porque quería que tuvieras una sensación directa sobre... qué es lo que puedes esperar de la cámara del iPhone 13 Pro sin ser un fotógrafo profesional pero en una ciudad como esta en fin... espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado dale like y... nos vemos en el siguiente... chao... yo no... yo no yo no